Tranquilo, se cogió para allá abajo y los delincuentes lo mataron. ¿Cuánto cuesta? Por suerte hay uno detenido ya. Eso van a pagar. De acuerdo al informe preliminar, los dos hombres despojaron de 10 mil pesos y otras pertenencias al comerciante. Y en ese momento llegó el cabo Mésquita, quien al enfrentar a los delincuentes recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte.